Hey chavales de YouTube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy probando esta versión nueva que han sacado del Infinite War 4 que tampoco es que se note mucho, por lo menos para lo que es jugar en sí, simplemente es para cosas añadidas van a meter el nuevo DLC que es el que estáis viendo en pantalla, que bueno según he leído consta de 4 mapas supongo que como todo habrá que pagarlo en el Store, yo de momento no creo que lo compre pero bueno, yo ya tengo el juego y la verdad que ya doy gracias a, por cierto, a Game of Collections tengo ahí el cartelito por este juego y bueno, hay unas cosas que he añadido según tengo entendidas, no lo sé todas son los barracones, que son las tarjetas de visita, que han añadido pues bueno, yo lógicamente tengo casi todo bloqueado porque por desgracia no tengo mucho tiempo para jugar, entonces yo me he puesto la estándar que me he puesto la de España de momento me he puesto la de España y en el emblema también me he puesto la de España, muy patriótico y bueno, son unas pequeñas cositas que han salido, luego también las clases han mejorado la personalización si no me equivoco, yo tengo todo bloqueado, la verdad es que he jugado muy muy poco, lo reconozco pero sí que han añadido cositas nuevas, las han mejorado, yo creo que esta actualización 1.08 es más bien de mejoras en general que de añadir más cosas, han añadido pues bueno, pues emblemas y demás pero lo importante es mejoras en el juego, son los pequeños fallos que van teniendo y los van arreglando y bueno, los DLCs, duelos por equipos Hyper, vuelve el duelo de los equipos Hyper ya está disponible hasta el 3 de febrero a las 19 horas peninsular, la velocidad de la tasa de carga bueno, pues eso, han añadido unas pequeñas cosas, pero lo importante es el juego en sí y yo la verdad es que me meto casi siempre por duelo por equipos o buscar y destruir en este caso vamos a meternos un poquito en buscar y destruir, vamos a ver qué tal en buscar y destruir en Frontier, pues nada, vamos a probar en Frontier, a ver qué equipo me toca a mí y mientras va cambiando, mira, esta gorrita me ha llegado hoy, está muy guapa de capitán soy el capitán de América de Marvel, ahí por aquí, aquí lo pone y bueno, pues son unas friqueses mías que me gustan y me ha llegado así que ya vamos a centrarnos en el tema que es en pegar tiros en, bueno me están disparando, vamos a movernos un poquito a ver si vienen por aquí eh, he visto a alguien por ahí, ah no, está flotando vale, vamos a venir por aquí oh, y eso que le había dado toda la cabeza al principio a ver, ves, dos tiros, le he dado de una vez joder, ronda perdida bueno, veis, ya he entrado en una partida que, bueno he entrado en una partida que ya está empezada, quiere decir y bueno, vamos a ver qué tal está, ahí está ya se ha ido el cramp y Yuri nos ve, tío hay alguien por ahí hablando, no sé qué de normal, muchas veces pongo grupo simplemente para no oír estas cosas pero vamos a dejarlas a lo mejor dice algo interesante han tirado uno UAV vale, vamos a ver si pillamos alguno por aquí por sorpresa he visto algo de rojo y digo, hostia me voy a ir por aquí mierda buaaaa, Franco a Franco, míralo y porque la primera ha fallado pero la segunda no se la he ni pensado y ay, yo digo, se ha quedado quieto, se ha quedado parado madre mía mira, hay muchos españoles por lo que veo que también se han puesto las banderitas españolas aunque bueno, el de la voz que se ha oído por ahí se notaba que era español no sé si se ha llegado a grabar o no wow y otra pérdida vamos bien, venga equipo buenísima, como mata la Hudson esa, eh el solo, el solo ahí hablando la Hudson la verdad es que no me sé ni los nombres de las pistolas, de las armas y demás pero bueno, la que mejor se me da a mí en el Black Ops 3 es esta y en todas porque en el model también así que prefiero esta voy a intentar ir por aquí wow he visto ese moverse pero el Franco no lo he visto ni siquiera lo había oído madre mía y este siempre está aquí este siempre está ahí quietecito esperando que venga alguien y se la han cargado se la han cargado por camper es lo que tiene así que vamos perdiendo vaya Rocky y nos metemos a otro modo como el enlace este de enlace a ver qué dice a ver qué dice déjame ir ahí ya tío pero, ¿qué has dicho? oh, claro, estaba a cuatro rondas pero bueno, no pasa nada vamos a jugar otra rondita más a ver si carga y no se hace muy larga lo bueno de buscar esto es que no suele ser muy largo a menos que haya mucho pique la misión ha sido esta mañana recibimos nuevas ¿qué has dicho, Yolen? que si nos metemos a otro modo que el gran este de la pelota de Blast que va tío yo solo juego a esto tío nada, lo otro no juega no juego nunca tío a mí no la juego de armas siempre de parma a mí no tío es que no le juego a buscar destruir no sé no juego por equipos de eso no me gusta nada ni esas cosas tío que soy un salen mueres tío ellos no salen bueno, vamos a ver Rocky Balboa hay uno que se llama Rocky Balboa a mí el que me molaba era todo por equipos pero con el parro de extremos lo voy a hacer con el salto ah, pues Rocky Balboa es el que está hablando ¿no? y Yolen es el chiquito yo no, yo solo juego a esto sí, sí, sí el que habla se llama Rocky Balboa sí tiro ¿cómo? te paje a buscar destruir bueno, les he silenciado vale o sea, he presentado un pequeño corte ahora, normal he silenciado y he puesto a cargar el mando que también estaba mal y me he cambiado de equipo y me he cambiado de todo esta, hablaban mucho bueno, veo que esta partida ya ha empezado pero bueno va un 0-0 o sea que aún no entro mal del todo y nada vamos a ver qué tal es esta este por lo menos es otro mapa no sé muy bien cuál es ya os digo no lo conozco mucho pero este sí que he jugado este me gusta este mapa me gusta lo he jugado dos veces o tres tampoco creéis mucho y nunca en buscar y destruir lo busco siempre en duro por equipos hola cómo ha entrado el campeón le da tiempo le da tiempo le da tiempo le ha explotado toda la cara madre mía por qué poco aún así ha entrado a saco lo ha hecho muy bien qué lástima el tiempo qué lástima vale pero vamos a empezar nosotros ya yo aquí dentro puede que no sé por qué pero mato más en duro solo por equipos que en buscar y destruir pero bueno no pasa nada vamos a intentar aquí vale ahora tenemos nosotros la bomba genial yo voy a seguir el de la bomba a ver si la pone o no porque hay veces que la gente entra en buscar y destruir y no activa ninguna bomba que yo digo entonces para qué la coges y para qué juegas aquí vale vamos a ver si está por aquí el escoltar nuestro está por ahí o sea el de la bomba está por aquí oh pero tiene te tengo detrás joder pero disparale tío lo tenías pero es que está detrás ahora le disparas a ver tócate los huevos si yo he sido lento el otro ha sido más todavía bueno bueno al menos ese va bien no sé quién es Travis no este es Scott el tercero uy se lo van a cargar quedan dos de ellos y solo este de nuestro ole ole pero no se ha cargado uno pero quedaba el Frank Frank que le ha reventado se ha cargado uno que es ese pero otra pérdida que hijo de puta enseñarle todo vale vamos vamos bien vamos bien este vídeo me está quedando genial porque ganamos todo mato un montón os juro que he jugado antes y he matado bastante no sé por qué ahora que estoy grabando pues no seguro que más de unos os pasa que cuando grabáis miota está por ahí no ni él me ha visto a mí ni yo he podido ahí estamos ahí estamos vale yo no veo a nadie es un juego yo por lo menos tengo que estar muy atento casi tengo que hablar poco porque en cuanto me ponga a hablar ya me despisto más a lo mejor es por eso mira se ha puesto lo mismo que yo bandera ole me doy cuenta de si no me matan a mí ganamos puede que eso quiera decirme algo ahí está ahí está y pumba que guapo muy buena muy buena hay veces que me gusta más ver cómo juegan otros que cómo juego será porque ellos juegan bien y yo juego mal vale pero bueno de momento vamos a intentar remontar vale va bomba adquirida dónde está el campeón este vale aquí voy a seguirle yo te cubro las espaldas por ahí no pueden venir mierda oye macho tengo que gastar ahí un cargador entero para matarle y la bomba está ahí mierda lo he visto me ha parecido ver a alguien por aquí pero no soy de mi compañero que es mi compañero vale voy a intentar coger la bomba y hemos ganado ole 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 y ya no estoy el último con mi nivel 4 de mierda me he puesto ahí el penúltimo y ahí está el campeón con su térmica buena vale vamos remontando estamos remontando como ganemos la verdad es que ahí hay nivel porque después de perder 2-0 vale ahora supuestamente pues tenemos que ir a que no nos revienten con la bomba como veis no me conozco el mapa que voy mirando por otros lados por ahí no vienen vamos a avanzar un poquito más vamos a avanzar un poquito más intento oír no veo absolutamente a nadie no veo absolutamente a nadie mejor si acaba el tiempo ganamos joder hijo de su madre primero disparar y luego apuntar que cabrón tengo que morir yo justamente ah bueno están casi todos muertos de mi equipo ya han puesto la bomba y todo solo queda este el de la térmica ahí abajo no si no se ha apuntado bien cabrón ya era era inevitable ya se veía venir se veía venir uff esto se está poniendo interesante eh vamos a ver que tal ya ahí va preparado el tengo ahora ha reventado la barra pero rápido aún no sé ni cómo hacer esos gestos como ha hecho el pago así vale venga va vamos a ver quién coge la bomba y le apoyo vale a ver qué hace dónde va ¿para dónde va? wow ya se la han cargado mierda joder ah ha habido un poco ahí de lag qué lástima che estamos tres muertos y de ellos solo queda uno ahí estamos ahí estamos hay un pique ahí y al final ganaremos ya verás al final ganaremos tenemos que ganar cojones ahí está ahí está de todos modos éramos tres o sea contra uno yo creo que aunque bueno si hubiera sido yo seguro que me hubieran matado pero y hasta ahí tumbándose yo también sé tumbarme igual vale va que no pongan la bomba chicos venga que no pongan la bomba ahí estamos rompiendo que me mareo uy que me mareo cultura aliado sobre el terreno corriente trinity aliado sobre la zona están por aquí es algo aquí muy valiente también he conseguido carga y todo extra vale mi equipo viene detrás mía o venía detrás mía yo aquí gastando balas a saco digo algún día aceptaré a tomar bomba no me acordaba ni que tenía bombas pero bueno ya da igual porque se han cargado otro compañero ya he puesto mi granito de arena matando a uno toma y luego he tirado la bomba mientras ella estaba muriendo y ahí estamos remontada esa remontada buena muy buena la remontada yo no sé ni dónde estoy creo que soy ese de allá del final pero bueno ahí estoy hemos ganado yo sabía que íbamos a ganar y me han dado unas pequeñas cosillas y voy a dejar este vídeo aquí espero que os haya gustado espero que os haya traído esas pequeñas novedades que tiene la versión 1.08 y a conseguir criptos y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós uop